De las prietabanderías Recién llegaba del norte, Javier alegre paseaba Saludando a sus amigos y a su familia que amaba Son caprichos del destino, dice la gente asombrada Tanto manejar del norte, donde estaba su gracia Mil versiones escuchaban Como pasó el accidente Que en la feria en banderías, ahí rondaba la muerte Cerca de cincuenta metros, su troca fue maromeando Damasquero acompañado, por su vida está luchando También se enteran de ellas, muy famoso por su feria Ese año noventa y seis, solo fue luto y tragedia Te trae salen, solando, Javier, Espino, Samuel Que Dios lo tenga en el cielo, deseamos sinceramente Mil versiones escuchaban Como pasó el accidente Que en la feria en banderías, ahí rondaba la muerte En la feria en banderaukan